y comenzó a recibir amenazas. El 12 de diciembre salió de su casa para no volver jamás. El 13 de diciembre se reporta un cuerpo que las autoridades tipifican como homicidio. Sin embargo, los agentes no piden información para comenzar la investigación. En enero de 2009, la FEMEFO de Valle del Chalco reporta el cuerpo de Luis Eduardo, a pesar de que la familia había estado ahí en más de tres ocasiones. El expediente ha estado en Valle del Chalco, en Iztapalapa, en Chalco, en Esahualcóy, y por último en Amecameca, donde después de un breve tiempo pasó a resguardo. Querido hijo Eduardo, te extraño mucho. Sé que donde quiera que te encuentres no estás solo, porque seguro ya tuve que regresar. Te recuerdo como siempre, leyendo y releyendo los libros. Te recuerdo hablando sobre el otro, sobre la poesía que da vida y la muerte que da poesía, y haciendo muchos planes. Tú y yo teníamos una cita el sábado siguiente a tu desaparición, ¿lo recuerdas? Teníamos planes, sueños, vida, amor. Pero de pronto los planes, los sueños y la vida se acabaron. Solo queda el amor que crece y se prolonga, cuando veo y oigo de tus amigos y tus maestros las muestras de afecto hacia ti. Te confieso que me siento mal por no haber sabido defenderte cuando los policías municipales de Chalco te golpearon y robaron tu computadora. Lo recuerdo bien. Era 27 de noviembre y en ese tiempo aún había un poco de credibilidad en la justicia. Ahora no. Mi niño grande, de un metro ochenta centímetros. Recuerdo tu cara al salir del ministerio público. Llorabas de rabia e impotencia y me decías que tenías miedo. En ese momento te prometí que no iba a permitir que nada malo te pasara. Recuerdo tu cara mojada esa tarde de diciembre cuando salías a trabajar. Nunca imaginé que sería la última vez que te vería. Recuerdo que en contra de tu costumbre, eres de los que demuestra el amor de otras formas, me besaste y dejaste que te besara. Me sentí rara y una baturita entró en mi ánimo. Qué estúpida fui al no haberte detenido. La historia hubiera sido otra. Perdóname, mi niño. Eduardito. No sé qué voy a hacer sin ti. Yo te preparé para que fueras tú quien me enterraré. Y sin más te vas. Te vas sin prepararme para ser yo quien te entierro. Estoy y no estoy. Estoy molesta, dolida, otrajada, desarmada, desesperada, desmadrada. Mi niño. Tú que me cuidabas más que nadie en la casa. Tú que eras mi compañía cuando estaba sola, cuando lloraba, cuando reía, cuando salía, cuando llegaba. ¿Cuánto te extraño y cuánta falta me haces? Te fuiste sin más. Sin prepararme para despedirme de ti. Pero yo sé y estoy consciente que esa no fue tu decisión. Te busqué. Te buscamos todos los que te queremos. En especial amigos y familiares. Todo fue inútil. La estúpida justicia te hizo pasar por el doble de la edad de la que realmente te invito. Y aunque daba el misterio de por qué te tuvieron tanto tiempo en ese lugar. Es una pesadilla. Me gustaría que así fuera, pero al abrir los ojos me enfrento a la realidad. Eduardo, yo no quiero despedirme de ti. Porque eso significaría que te estaría enterrando muy hondo y me olvidaría de ti. Y eso no va a pasar nunca. Porque sé que pronto nos volveremos a ver para estar juntos otra vez. Yo quisiera ser como Taruba. En la guardia de Jaime Sabines. Ya que Taruba embruja y limpia del amor y del tiempo. De la soledad y la pérdida. La pesadilla y la muerte. Como siempre me decías. Llámame contigo a donde nos guía el corazón. Sigo leyendo a Sabines que tanto te gustaba y te dijo. Duerme mi niño. Con calentura, con dolor de cabeza, estírate. Duerme con todo el cuerpo, niño, envidia de los ángeles. Hijito enfermo de dolor por la vida. Duérmete sin la aguja, sin el grillo. Duérmete hasta mañana. Vamos a dormirnos. Y llévame contigo. Mientras tanto, hasta pronto mi chingua. Vamos.